Atención, tengan cuidado con estos comentarios. El motivo, es que estos comentarios ponen links que son virus y páginas que podrían ser considerados como piscinks, en los que te pueden obviamente robar los datos, saber tu hip, y entre más otros datos personales, aparte que la página tiene un contenido fuerte según lo que investigué, o sea que aparte de robarte toda tu información te roba también tu puta salud mental. Lo que les recomiendo es que si ven un comentario de estos lo eliminen rápidamente, ya que alguien puede caer en esos links falsos y se chinga toda su vida, es muy fácil, a mi estos comentarios me aparecieron en posible spam, así que no tuve ningún problema en borrarlos, pero eso sí, no sirve de nada bloquear, debido a que no son personas como tal, sino que son bots con nombres random estadounidenses.